en esta misa, a todos los grupos y apostolados que han participado en esta novena y en esta fiesta. Hoy también quisiera darle las gracias a todas las personas que colaboraron para el adorno, las flores, tanto aquí como la cruz que tenemos allá afuera, la cruz que tenemos al frente, el altar. Yo creo que eso es lo bonito de nuestra iglesia, cuando nos sentimos con esa identidad. Si me gusta mi iglesia, participo. Si me gusta mi iglesia, doy mi servicio. Si me gusta mi iglesia, hago lo posible para que se vea bonita, que no solamente sea cuestión física de estructura, sino también que sea una iglesia viva, bonita, con pilares firmes que nos hagan crecer. Yo creo que nos preocupa mucho la construcción del templo de nuestra parroquia, pero yo creo que también tenemos que construir la iglesia viva, poner bases firmes de una construcción como iglesia. Hoy también quiero darles las gracias a todos los grupos apostolados, a las capillas, Verbo Divino, Santiago Apóstol, Sagrado Corazón de María y Divina Providencia. Yo creo que esto es también un intento de que busquemos esa identidad, las diferentes capillas participando de nuestra parroquia, hacer crecer nuestra parroquia. De manera especial, también los ministros, lectores, los acólicos, todos los que dan su servicio aquí y también los foros que hoy han participado y durante este novenario acompañaron en el rezo, en el novenario también en la misa. Agradezco su generosidad, su servicio y su entrega. Hoy también tuvieron misa, Padre Manuel y Padre Juan Benito. También agradezco que ahora en nuestra parroquia ya somos tres sacerdotes. Espero que los vayan conociendo, porque yo llevo cinco años y cuando me ven jugando con el turco, me dicen, Señor, Señor, ¿no está el cura? Y espero que no solamente sea confusión, ¿verdad? De aquí. Porque también ya escuché que en Semana Santa, en Cananea, sección 1, por allá anda un falso, que se dice sacerdote. Hizo confirmaciones que solamente le corresponden al obispo, pero la gente, como ese falso no pide pláticas, no pide requisitos, nos gusta lo más fácil, pues por allí se fueron y por ahí están con uno que no es sacerdote. Y no está reconocido. Yo tengo su nombre, pregunté en Iztapalapa con el obispo, ¿lo conoce, Señor obispo? Preguntamos a la arquidiócesis, ¿conocen a esta persona? No. Y yo creo que para no confundirlos, tenemos que conocer nuestra iglesia. Por eso decía yo, pases firmes. Si buscamos lo fácil, lo que no nos cueste, pues hay alguien que nos hace el servicio rápido, sin formación, sin preparación, sin pláticas. Y lo triste es que después vienen aquí pidiendo su comprobante de esos sacramentos que no fueron ciertos. Nada más les sacaron dinero y después quieren aquí que yo les dé la boleta de bautizo. Yo creo que estamos muy confundidos. Yo creo que también queremos construir nuestra iglesia y sería bonito si lo hacemos con parte firmes firmes. Agradezco todo su apoyo, su generosidad y tenemos que echarle más ganas. Nuestra siguiente actividad es el 13 de mayo. Dentro de 8 días, 10 días. Levántenme la mano quien ya compró su boleto para el concierto. Ahí tenemos a los servidores que nos van a ayudar ahorita. Nadie se va sin su boleto, por favor. Si no les gusta a ustedes, compren el boleto para su mamá. Ya viene el 10 de mayo, regálenle mamá. Vete a escuchar este concierto que te ayude en tu fe. No que el 10 de mayo la ponen a trabajar y hay pobre madre desde la mañana dando de comer a los hijos y luego a los nietos y luego a las visitas, no la dejan descansar. Se merece un premio y entonces pueden comprarle su boleto para que participen en este concierto. 13 de mayo vamos a tener desde las 2 de la tarde. Pueden llegar desde las 2 porque como hay mucha gente, a lo mejor no los dejan entrar a tiempo. De 2, a partir de las 2 vamos a abrir la puerta para los que gusten entrar. Vamos a tener invitados previos a Marco López, que es el que va a darnos este concierto de adoración. Va a haber unos grupos antes y también vamos a tener aquí venta de alimentos. Día sábado 3. De 5 a 7 viene Marco López y también lo hemos invitado hermanos porque no conocemos tampoco y no sabemos diferenciar qué canto es católico, qué canto es protestante. Y para mí es triste que en un templo católico estemos cantando cantos protestantes porque el católico no los conoce. Marco López es un cantautor, lo pueden checar por internet, por el mismo celular. Aprovechen esa tecnología, busquen Marco López y busquen sus cantos. Son cantos que podemos utilizar para nuestra iglesia católica. Y el domingo 14 vamos a tener actividad desde las 8 de la mañana, vamos a tener nuestra jermés como en años anteriores, en continuidad también con nuestra fiesta. Habrá una sola misa, domingo 14 de mayo, una sola misa a las 10 de la mañana. No habrá misa en las capillas, solamente una misa para que participemos nuevamente como iglesia y nos unamos en nuestra parroquia. La misa a las 10 y durante todo el día tendremos el evento cultural y también habrá venta de alimentos. Espero que podamos sentirnos también identificados con nuestra parroquia y de esta manera podamos participar. Los boletos del concierto van a estar ahí nuestros hermanos a la salida y esperemos que participen de esta actividad. Perdón, Cananea, sección 2. Gracias, Julia. Vamos a hacer la oración, vamos a recibir la bendición y después voy a estar en la parte de allá afuera para darles la bendición a todos los que trajeron sus cruces, sus imágenes, sus veladoras. Les daré la bendición en esta parte de allá rumbo a la salida. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vitificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Y que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se entienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Seguimos la bendición de nuestra Madre Santísima y adicimos juntos, Dios que está en la vida. Amén. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, Dios que está en la vida. Amén. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, Dios que está en la vida. Amén. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, Amén. Hermanos, seguimos pidiendo por nuestros hermanos difuntos, los que hemos mencionado esta misa, los que llevamos en nuestro corazón. María, Madre de Gracia y Madre de Sucericordia, que la herida, Madre de Sucericordia, dale Señor el descanso eterno. Y nos ha caído en la vida perfecta, que el descanso no va. Así sea. Recordamos la frase que teníamos aquí al frente por nuestra festividad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por su Santa Cruz, que te inicia al mundo y a mi pecado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por su Santa Cruz, que te inicia al mundo y a mi pecado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por su Santa Cruz, que te inicia al mundo y a mi pecado. Hermanos, nos vamos a la paz de Cristo, nuestra misa ha terminado. Vemos gracias a Dios. Que viva Santa Cruz. Que viva nuestra Iglesia Católica. Que viva Cristo en nuestros corazones. 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 Que viva Cristo en nuestros corazones.